Y en esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como el nubodo Su patria se puede defender Cada año se mira llegar Al hombre que le da rezas A un general de división Que no se puede consolarme La cata como dice Mi soldadita le grita Mi soldadita le grita Porque te fuiste mi vida Ay mi negrita Te hubieras dejado morir Y a mí me aposila Porque ofrendaste tu vida Para poderme salvar Grítame Monterrey Y que bonito es cantar Mi soldadita le grita Ustedes Mi soldadita Porque te fuiste mi vida Ay mi negrita Me hubieras dejado morir Y a mí me aposila Porque ofrendaste tu vida Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse Ya nos vamos Monterrey